Vale chicos, penaltis al sean desconectos chavales, vamos. Vale Elena, tienes que decir quién es tu crash de la Kings League. Mi crash de la Kings League, cada vez de hoy. Hay que hablar. Crash no tengo, pero me parece muy muy guapo. Margranero, que ha estado grabando con Boss United. Jorge, ¿qué presidente de la Kings League te cae mal? Marcel, tengo para ti. ¿Qué jugador de la selección española crees que no debería estar convocado? ¡Dialo! Héctor, ¿quién crees que es el peor jugador de la Kings League? Vale Ramón, me tienes que decir el peor fichaje del Real Madrid. La historia, de la historia. ¡No! Abre, ¿no? ¿Qué prefieres, tal vez? ¿Ser del Madrid o no ver nunca más fútbol en tu vida? Vale. ¡No!